Muy buenos días a todos los colegas y medios de comunicación que están a esta hora cumpliendo la cita con la rueda de prensa de la primera asamblea distrital, unidos por el cambio de la convergencia democrática del Magdalena. Sé que algunos ya están en vivo, saludamos a los que nos están viendo en la transmisión de Facebook por cada uno de los medios de comunicación y también en la transmisión por radio a esta hora. Voy a dar la palabra de inmediato a la doctora Patricia Caicedo, representante de la convergencia democrática del Magdalena y también directiva de Fuerza Ciudadana, para que sea ella quien nos amplíe un poco acerca de esta convergencia. Adelante. Muchas gracias, Lina. Buenas tardes. Buenos días a todos y a todos, a todos los señores y señoras de la prensa que hoy acudieron a nuestro llamado y les agradecemos infinitamente. Esta es nuestra segunda puesta en escena de esta convergencia. La primera puesta en escena fue cuando el proceso de paz, que nos unimos para distintas organizaciones políticas gremiales y sindicales para impulsar todas las acciones que desde la sociedad civil se pudiesen hacer para hacer pedagogía del proceso de paz que era necesario para nuestro país, un proceso de paz que salvaba vidas. Todavía nos seguimos empeñando en ello y le seguimos diciendo al Gobierno Nacional, garantice la JEP, garantice la seguridad de aquellos que creyeron en la paz, garantice la seguridad de los líderes sociales, que desde los territorios vienen impulsando la paz, la restitución de tierra y el regreso a sus territorios. Este país avanza, este país progresa en la medida que en la región y en la Colombia profunda haya paz para los campesinos, haya garantías para los líderes sociales. Para nosotros eso es una reivindicación importante, permanente y que hace parte del espíritu de cuerpo de esta plataforma donde convergemos distintos sectores sociales, políticos y gremiales, pero del bloque democrático como nos hemos denominado. Y nuestra segunda puesta en escena es que ahora estamos hablando de cómo entramos nosotros a participar política y electoralmente. O sea, estar en clave política para el proceso electoral que se viene. Creemos que la unidad es realmente la que puede conducir a la victoria. La unidad de diversos sectores como nosotros, que venimos desde hace muchísimos años con diversas causas de justicia social, desde el sector educativo, magisterial, desde el sector sindical, desde el sector cívico-ciudadano, desde los representantes poblacionales de mujeres, de afroindígenas, de poblaciones LGBTI, de sectores políticos constituidos tradicionalmente como el Partido Comunista, como la Unión Patriótica, de sectores que han participado poniendo al centro políticas donde el ser humano es el importante, como la Colombia humana. De sectores que han demostrado con su gestión transformación real como fuerza ciudadana, que desde la universidad mostró que un modelo pensando en la gente podía ser efectivo. Y que con mucho esfuerzo y en contra de la clase política tradicional del Magdalena, logró masificar la educación pública para los magdalenenses, pero también para los colombianos, porque después vinieron muchísimos hijos del Caribe y del resto del país a estudiar las carreras que se pusieron al servicio de la gente de los estratos más humildes, como medicina, como odontología, como psicología, que estaban solamente dadas para las universidades privadas y para aquellos que podían costearlo. Ese modelo de inclusión social y masificación de la mejor herramienta para el avance de la población, que es la educación, logró llegar a la ciudad para también transformar el territorio y lograr un modelo basado y pensado en la gente y con una participación ciudadana supremamente clara. Hoy, Fuerza Ciudadana ha tenido dos oportunidades, la estaldía de Santa Marta, y hace una nueva apuesta por continuar, porque es que es un modelo que fue pensado a largo plazo. No hay modelo que funcione a corto plazo, porque sobre todo en territorios como el nuestro, donde las necesidades son muchas y los recursos son pocos, hay que tener un estado del arte de la planeación. Por eso es que es necesario darle continuidad y esta convergencia ha logrado ponerse de acuerdo para darle continuidad a este modelo de gestión en cabeza de Birna Johnson. Pero también queremos dar el salto y llevar el modelo académico, el modelo técnico y el modelo político de pensar en la ciudadanía al departamento del Magdalena. Un departamento que tiene los índices más bajos en casi todo, que no tiene ni siquiera conectividad vial, que vive en el siglo pasado sin luz en muchas de las veredas, sin comunicaciones, sin servicios sanitarios, sin posibilidades de progreso y ya casi que sin esperanza. Por eso es que elige año tras año, elección tras elección, a los grupos tradicionales que vienen con prácticas mafiosas a comprarle la conciencia, porque la gente dice, bueno, pues si nunca hacen nada, pues simplemente les cojo el dinero. Pero esta vez, el modelo de transformación de la universidad, el modelo de transformación de la ciudadanía en cabeza de Fuerza Ciudadana va a llegar al departamento del Magdalena con su candidato, Carlos Eduardo Calcedo. Hoy, la segunda puesta en escena de la convergencia democrática del Magdalena, con fuerzas tan importantes como la Unión Patriótica, Dignidad Caribe, el MAIS, la Asociación de Pensionados Portuarios, el Partido Comunista, Renovación Política, que es una plataforma de jóvenes, el Polo Democrático, la Alianza Verde, Todos Somos Colombia, que es el partido de la compañera Clara López, Magdalena Humano, y la plataforma de mujeres, pero una cantidad de sindicatos, de centrales obreras, de organizaciones gremiales, ciudadanas y de personalidades independientes que hacen parte de esta convergencia, vamos con la apuesta también de transformar el departamento del Magdalena. Para esa vez, la convergencia democrática. Este es, hace muchos años, que fuerzas como las mujeres nuestras no se unían y tenían un espíritu de conciliación y de convivencia tan bonito como el que venimos viviendo desde hace mucho rato. Y este espíritu de convivencia y de identidad, por lo más importante, que es la mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos, eso es lo más importante. Más allá de que tengamos algunas diferencias ideológicas o de práctica, lo más importante son los magdalenenses y es transformar su vida, transformar la posibilidad de pensarse en un mejor momento, llevar esperanza. Creemos que tenemos un gran compromiso histórico en lo que se está viviendo en el día de hoy y lo que vamos a seguir viviendo a partir de esta puesta en escena. Así que les agradecemos y nuevamente yo les digo, me siento muy feliz y queda instalada nuestra convergencia democrática, o sea, el plan de acción de la convergencia democrática de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, por esas excelentes palabras. Le recordamos a los colegas que están presentes distintos partidos y movimientos, como es el Partido Maíz, Dignidad Caribe, Unión Patriótica, Asociación de Pensionados Portuarios, Partido Comunista, Asociación Nacional de Mujeres, Alianza Verde, Partido Liberal, Renovación Política, El Polo Democrático, Todos Somos Colombia, Magdalena Humana y también el Movimiento Fuerza Ciudadana, a quien le voy a ceder la palabra para que les dé un saludo y continuamos con preguntas a la precandidata Irna Yoso. Muy buenos días a todos, señores comunicadores, y por intermedio de ustedes, buenos días a toda la audiencia samaria. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que lo que acaba de suceder en la Asamblea es algo histórico, porque no se había visto antes que hubiera una unidad tan consolidada como existe en este momento, y ya nos hemos dado cuenta que todo lo que se divide no prospera, que es lo que otros sí han hecho, han sabido unirse, por encima hasta de sus propios intereses se han unido, y por eso es que han estado siempre en el poder. Pero hoy que llegó la hora, como decía la compañera Carlina, que es el momento y es la hora de estar unidos, creo que lo que sucedió hoy es histórico en nuestra ciudad, porque estamos unidos en pro de seguir adelante, profundizando los cambios en la ciudad, continuando el cambio que hace casi ocho años existe en Santa Marta. Y además, no solamente profundizando esos cambios en la ciudad, sino que unidos saquemos adelante, que ese cambio llegue al departamento del Magdalena. Efectivamente no es necesario repetir en lo que el Magdalena se ha convertido, un departamento además que está sumido en la desesperanza. Y por eso es que Carlos Calcedo va a la gobernación a llevar esos cambios que ya estamos disfrutando los samarios a cada municipio del departamento. Y por eso en la ciudad vamos a seguir en esas transformaciones, en el gobierno de la gente, para la gente, en el gobierno con participación ciudadana, en el gobierno en que lo primero es poder empezar, empezar no, continuar resolviendo todas esas brechas sociales que aún existen. Por eso es que esta es una sola campaña. Carlos Calcedo a la gobernación y Birna Johnson a la alcaldía por fuerza ciudadana. Vamos en una sola campaña, unidos para poder conseguir estos resultados que todos queremos. Porque yo no creo, yo no creo que la mayoría de los magdalenenses no quieran que a sus municipios no llegue ese cambio que aquí en Santa Marta ya llegó hace casi ocho años. Entonces es responder a esa necesidad que existe. Por eso ambos en una sola campaña vamos a sacar adelante el departamento en el caso de él como gobernador y la ciudad en el caso mío como candidata por fuerza ciudadana. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y bueno creo que podemos dar inicio a la rueda de prensa. Muchas gracias doctora Birna. Vamos a continuar. La primera pregunta la va a hacer Eduard Cantillo del medio de comunicación Eventos. Buenos días a la mesa principal. Aprovechando esta reunión del sector alternativo del departamento de la ciudad y después de recorrer el departamento del Magdalena en algunos municipios, no todos, donde nos dimos cuenta que el voto de opinión está un poquito cegado y es difícil contrarrestar a una maquinaria que durante muchos años ha estado en el Magdalena. Yo le pregunto, no sé cuál de ustedes me responda, ¿cuál es esa estrategia con la que ustedes apoyarán en este caso la candidatura de Carlos Caicedo para contrarrestar la que él ha denominado la maquinaria política del Magdalena? El señor Enrique Jiménez del partido Magdalena Humana tiene una estrategia muy especial o la ha venido desarrollando en el sentido que hemos venido notando que la gente en las regiones quieren de verdad cambiar la situación de sus propios municipios. Y uno encuentra que aquellos sectores, aquella franja de personas que en algún momento aceptaban la compra de sus conciencias, hoy están manifestando el interés de recibir y luego ir a votar por el candidato de su preferencia. Eso lo estamos apoyando porque encontramos muy difícil tener un elemento que nos permita a nosotros entrar a contrarrestar esta práctica corrupta. Entonces nosotros motivamos a la gente y creemos que eso sí va a resolver este grave problema que tenemos en la sociedad de nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carlina Sánchez. ¿Se puede poner también por favor para los medios de comunicación que estamos en vivo a esta hora? Gracias. 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 Sienta la esperanza y es sumamente alentador para todos los sectores democráticos y alternativos que a lo largo de la historia en el batallero de Santa Marta hemos luchado por lograr construir una opción democrática para nuestros territorios. Hoy la Convergencia Democrática sin duda alguna está convencida de que es el momento y es la hora para avanzar en la construcción de esa opción democrática, para fortalecer esa opción democrática en Santa Marta y incursionar en la política no era distinta en el departamento del mantalero. Los antecedentes históricos electorales y los comportamientos históricos electorales de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas lógicamente han estado asignados por una conducta y una costumbre que está impregnada y arraigada que es la compra y la venta del voto, por las circunstancias históricas de pobreza y de miseria y de no otras opciones alternativas que no nos han permitido llegar en el departamento. Pero también es alentador percibir que en los últimos resultados electorales de las campañas a Senado de la República, de las campañas presidenciales por el voto anticorrupción, hay un elemento importante de decisión distinta. Y sabemos que ese voto de decisión distinta que se mostró en la campaña presidencial con una votación importantísima por Gustavo Petro y por el voto anticorrupción son lecturas que tenemos que hacer y que nos animan a trabajar porque la política del cambio, de transformación social en el departamento llega. Sabemos que no va a ser fácil en el entendido de la costumbre arraigada que hay en el departamento y las condiciones de miseria y de pobreza y de exclusión que ha habido en los municipios del departamento de Matalena. Pero también hay desgaste, hay cansancio, hay aburrimiento y hay también menosprecio de la manera como se ha gobernado el departamento de Matalena y entonces esas son las oportunidades que desde nosotros, desde la convergencia y desde el hacer político distinto vamos a implementar para ganar en el departamento del Matalena, la gobernación con Carlos Caicedo. Aportar a esa pregunta tan importante que hizo, primero que todo un saludo a los medios que es de dignidad caribe. La metodología para tratar de convencer al pueblo vandalense de cómo se puede llegar al poder, eso que es mostrar a los vandalenses que el departamento ocupa el quinto lugar entre los departamentos más pobres. La propuesta de Carlos Caicedo es llegar a reducir estos niveles de pobreza. El Matalena tiene el 64% de las necesidades básicas insatisfechas. Mostrando a Santa Marta cómo ha venido cambiando, de que Santa Marta hoy en dos periodos es mejor ciudadano, es una mejor ciudad. Este ejemplo es el que hay que llevar a todos los municipios de los departamentos del Matalena, para mostrar que sí se puede. Un gobierno alternativo, progresista, honesto, sí puede transformar el departamento del Matalena. Sí se puede reducir los niveles de pobreza en el departamento del Matalena, con trabajo, con eficiencia y con eficacia. Comprometido con la paz y la honestidad. Muchas gracias al señor Franklin Carreño, de Dignidad Caribe. Continuamos con otra pregunta de parte de la periodista Aremílde Pinto, del medio de comunicación, revista Visión 21. Sí, buenos días, candidata. Aparte de las personas que están en la mesa, que le apoyan, ¿cuáles son los gremios, entidades, no sé, que le están apoyando y si tienen una puerta abierta, de aquel que quiera apoyar su candidatura, al igual que la del doctor Feiceo? Aremílde, indudablemente, todas las personas que estén identificadas con nuestras propuestas, que estén identificadas con lo que hemos hecho desde hace casi ocho años, con esa identificación que tenemos de que el dinero público es de la gente para la gente, que trabajamos por los más vulnerables. Entonces, todo el que quiera sumarse a las campañas y que esté plenamente identificado por luchar por los más vulnerables, por recuperar, repito, el departamento del Magdalena de la portación en la que está, por continuar con el cambio en Santa Marta, es bienvenido a cada una de las campañas. Ahora lo que viene es todo lo que es la organización, mejor dicho, de la recolección de firmas. En esa recolección de firmas, esperamos que se sumen cada día más personas. Esperamos que no solamente todas las personas que representan la Convergencia, sino todas las personas que quieran sumarse a estos equipos puedan llegar y ayudar en la recolección de firmas. Vamos a empezar a hacerlas porque ya los formatos se tienen. Y la idea es que salgamos y hagamos un barrido completo por todos los barrios de Santa Marta y los municipios del Magdalena. Y podamos tener las firmas que necesitamos para que la candidatura, tanto del doctor Caicedo como la mía, pueda ser debidamente avalada en la revista de la vida. Muchas gracias, doctora Vina. Continuamos con Jorge López, de Reportajes Exclusivos. Doctora Vina, Santa Marta tiene una cantidad de cosas que hay que cambiar. La tarea suya no va a ser fácil, va a ser una tarea difícil. ¿Por dónde la tiene enfocada usted para iniciar la continuación de ese cambio? Los cambios vienen desde hace casi ocho años y eso no quiere decir que no haya nada más que hacer, al contrario. Hay que seguir luchando por esos cambios y seguirlos, o sea, manteniendo y profundizarlos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lógicamente, centrarnos en sacar adelante los proyectos estratégicos que están en el Plan 500 Años. Porque es el Plan 500 Años la Carta de Navegación de la Ciudad. Es un plan que nos dice hacia dónde debe ir la ciudad. Porque cuando se acabe el periodo de gobierno vamos a estar a año y medio de cumplir 500 años. Entonces, nuestras fuerzas van a estar encaminadas a sacar adelante cada uno de esos proyectos porque además ellos enmarcan la satisfacción de muchas necesidades. Ellos enmarcan algunas, algunas no, las más importantes que Santa Marta necesita. Lógicamente, sin dejar de lado otro tema bien importante que es el seguir cerrando las brechas sociales que aún existen en Santa Marta. Continuamos con José Fabrajo, el profesor de la Provincia. Para la candidata, la doctora Mirna. Usted como mujer, primera mujer sería por voto popular para el distrito. ¿Cuál sería el fuerte suyo llevándola como mujer a desarrollar los programas? Tenemos que luchar para que la mujer no se sienta más discriminada. A pesar que se ha avanzado mucho en eso, todavía existe cierta discriminación hacia la mujer, mucha violencia intrafamiliar, no respetan los derechos de la mujer. A veces en algunos sectores todavía viene a la mujer como alguien que no es capaz de llevar adelante empresas grandes, que no es capaz de tener la fortaleza, como dicen, no tiene la fortaleza como la que tiene un hombre. Y eso realmente no es verdad. Porque muchas mujeres somos ese ejemplo que sí se puede. Somos ejemplo de superación. Somos ejemplo que todo lo que se coloca en las manos de la mujer se hace organizadamente. Se hace con disciplina, con compromiso. Y que además podemos asumir diferentes tareas. No descuidamos nuestro hogar, no descuidamos nuestros hijos, no descuidamos nuestro esposo, no descuidamos nuestra familia, no descuidamos nuestro trabajo. Entonces, potenciar esas capacidades de la mujer en las mujeres que de pronto en este momento piensan no soy capaz o que en este momento alguien les ha dicho tú no puedes hacer eso porque no vas a ser capaz. Potenciar esas capacidades de la mujer, trabajar en eso. Que las mujeres que tengan una autoestima baja puedan levantarla y puedan saber que sí somos capaces de sacar adelante todo lo que colocan en nuestras manos. Continuamos con las dos últimas preguntas. Wilman de León, Notivariedades, Magazine, ¿alguien hay algo más? Y cierra con Juan Carlos Armenta, página web, la hinchada del ciclón. Adelante, Wilman. Buenos días para ustedes. Para la candidata a la alcaldía, doctora Virna. El día que ustedes lo pueden inscribir para empezar a hacer la recolección de firmas al día siguiente a la Fiscalía General de la Nación le haré una serie de investigación en el sistema estratégico. Me gustaría que aclarara aquí ante la opinión pública cuál es su pensamiento sobre esa situación y si se siente perseguida por la Fiscalía General de la Nación ante ese hecho. Hay una investigación por la obra de la calle 22 y la avenida del ferrocarril. obra que tomó un contratista que lamentablemente quiso robarse la plata. Cuando descubrimos eso, la verdad es que hay algo que hay que poner en claro. No fue que la Fiscalía llegó al sistema estratégico y descubrió que había un contratista que quería robarse la plata. Fui yo la que denuncié ante la Fiscalía que hubo o que era un presunto peculado. Yo envié las pruebas a la Fiscalía y les dije lo que estaba sucediendo y lo que la interventoría estaba haciendo y lo que el contratista estaba haciendo. Hicimos el debido proceso, enviamos todas las pruebas, le liquidamos unilateralmente el contrato a esa empresa, a ese consorcio, le liquidamos unilateralmente también al consorcio que tenía a su cargo la interventoría y si esas pruebas no hubieran sido fehacientes, hoy no estarían esas personas judicializadas. Me vincularon a la investigación, pero antes de salir de la gerencia del sistema estratégico hice todas las acciones jurídicas correspondientes para hacer el cobro coactivo, para que esa plata que se querían robar, que eran 2.500 millones de pesos, fueran devueltos a las arcas del sistema estratégico como efectivamente pasó. Ese dinero lo devolvieron. ¿Y por qué lo devolvieron? Porque hicimos todas las acciones jurídicas desde el sistema estratégico para que así fuera. Devolvieron 3.700 millones de pesos. Entonces, todo lo que me ha correspondido hacer y todo lo que me correspondió hacer, se hizo. Yo confío en que la fiscalía y en que todo el aparato jurídico haga las cosas en derecho. Confío en que lo hagan así. Porque indudablemente, si no fuera así, estamos ante una persecución. Sin embargo, confío en que actúen en derecho y en que pueda llegar a precluirse esa investigación. Porque todas las pruebas están allí y están todas claras para que pueda llegarse a la preclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!